Música Que belleza mi pana, wewishu, a Merry Christmas, a Merry Christmas en la puta tu madre Muy buenas a todos, pocotones, canasta navideña, rellena de multiproductos para quitar tu buen de verguismo Mi pana, en esta fecha especial quiero mandarte al polo norte y al polo sur a punte de punteadas Para que vayas y le pidas a Papá Noel que te entuque esa verga que está más caída que gargantilla de pavo Y te des el culo más rojo que la nariz de Rodolfo Herreno, mi pana Y yo sé que tú andas montándola que esta fecha se pase en familia y huevadas así, que bonito y todo Pero a mí no me vas a mentir, pues sobador de la cayuda A ti te gustan los regalos, eso es lo que tú quieres, interesado o malparido Que tú eres adicto, que te bata en el portacaque, hijo de puta Y aparte de que eres interesado, eres afrentoso, recontrareflechuche tu madre Porque quieres que sean las 12 para comer pavos Si eres chino, como que ya te toca pollo, no Pero como consejo te doy, sácale la puta esa comida, mi pana, porque de aquí tienes que esperar otro año Para degustar semejante manjar que prepara la puta de tu madre Y mi pana, si después de comer todo eso no te dan ganas de ir al baño Y cagar hasta que se te funda el esfínter y sientas que botaste hasta las tripas Ya deja esa huevada, mi pana, porque no vuelvas a comer esa huevada Porque no surgió efecto en ti, chuche tu madre Pero mi pana, ya dejando la huevada a un lado y sin el afán de perder este respeto No, porque a ti te gusta la zanganada, de que te pute, pela verga, masoquista, hijo de puta Quiero desearte una feliz navidad y bendiciones para ti, mi pana Para toda tu familia, que la pases increíble Y recuerda que aquí está tu amigo cabeza de gato Para las que sea, aunque a veces me porte como la verga ¡Feliz navidad, vau hijo de puta!